Buenos días, queridos estudiantes, o buenas tardes, donde sea que ustedes estén. Soy su profesor Josep Blas para la materia de Ciencias Sociales. En esta oportunidad estamos grabando el video para la clase primero de secundaria, para que ustedes en la plataforma de iClass puedan tenerla y, sobre todo, reforzar los avances de esta clase. Así que vamos a ir rapidito, repasando un poquito lo que es la revolución en Buenos Aires, que nosotros ya hemos visto en clase. Quizás algún estudiante nuevo que no lo ha podido, se ha perdido la clase, que hemos avanzado, lo va a poder aquí repasar en el iClass. Vamos a continuar. ¿Qué nos dice aquí? Nos va presentando primeramente el contexto histórico y nos dice, Luego de las invasiones inglesas y de la respectiva victoria de las tropas criollas, ante éstas un sentimiento de unidad y de fuerza emergió entre la población rioplatense. ¿Qué quiere decir que sucedió? Que después de las invasiones inglesas que se realizaron, sucedió una victoria de las tropas criollas. ¿Quiénes eran los criollas? Básicamente eran los hijos de españoles nacidos en Sudamérica. Esto desató un sentimiento de unidad y fuerza que surgió en la población rioplatense. Entonces, esta población rioplatense es toda la población que está en lo que es el río de la plata. Todas las poblaciones del río de la plata son las poblaciones rioplatenses. ¿Qué sucede aquí, por ejemplo? Que España vivía, dice, desde 1808 el avance de las tropas napoleónicas. Napoleón Bonaparte ya estaba ahí encima pisando los talones a España. Y el poder político y económico de España se debilitó y sobre todo en poco tiempo. En este efecto, dejó a las colonias americanas desatendidas, desabastecidas durante todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque ya no había, digamos, una tensión y al tener una extensión territorial muy amplia, porque ya España ahora abarcaba todo lo que era Sudamérica, parte de Centroamérica, Norteamérica también. Entonces, todas sus colonias se vieron desafectadas, ¿ok? Y desabastecidas durante todo este tiempo. Además de esto que tenemos que tener en cuenta la distancia, ¿no? Muchos viajes podían durar medio año desde Sudamérica hasta España, por toda la ruta que ellos trazaban, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede aquí? Dice, en el siglo XIX comenzaron así grandes cambios políticos y económicos. El Virreinato del Río de la Plata ya contaba, dice, con una élite intelectual. Entonces, el Virreinato del Río de la Plata tenía la élite intelectual. Y un sector comediante que, comerciante, perdón, dije comediante, pero es comerciante, que a su vez estaba imposibilitado para comercializar libremente con Inglaterra, ¿ok? Y aquí surge el grupo de criollos armados que cada vez se fortalecían más su poder militar. Y recordamos que criollos son aquellos hijos de españoles que nacieron en Sudamérica, o en América en realidad. Entonces, dice, el descontento entre los criollos de Buenos Aires crecía a la par de las pretensiones de organizarse ahora como un gobierno autónomo y practicar el libre comercio, lo cual estaba imposibilitado antes. Así que, dice, un proceso intelectual, comercial y militar con ideas independistas comenzó a desarrollarse. O sea, empezó ya la independencia, el proceso independizario de ellos desde un aspecto de pensamiento. ¿En qué áreas ellos se enfocaron? En la intelectual, en la comercial y en la militar. O sea, tratar de poder ya expandir todo lo que ellos tenían que vender a otros lugares. Y en intelectual, en lo que ellos estudiaban y veían que era el derecho de, de, o sea, de ser libres. Porque había un preconcepto que tenían los españoles, más adelante vamos a ver respecto a la esclavitud, ¿ok? Todo esto se empieza a desarrollar en el berrinato del Río de la Plata. El 13 de mayo, continuando, dice, de 1810, llegó la noticia de que Sevilla había caído. Recuerdan que Napoleón Bonaparte estaba ahí sobre España. Entonces, ¿qué sucede? En 1810, el 13 de mayo, Sevilla cae. Y Sevilla era el bastión de la corona española en aquella época. Entonces, cuando cae, se ve mucho más, mucho más, este, debilitado lo que es la corona de España. ¿Ok? Entonces, ahí es donde el virrey Cisnero, que es del Río de la Plata, se ve obligado a ceder ante la iniciativa de los criollos revolucionarios de Buenos Aires, que pedían una convocatoria a un cabildo abierto. Entonces, el virrey cede. Porque, claro, cayó el vación que tenían en España y ¿qué podían hacer ellos más? No podían poder hacer nada. Entonces, en este cabildo se produjeron la participación de 250 personas el 22 de mayo. Se realizó una sesión de cabildo abierto en el que se decidió destituir al virrey Cisneros, el pueblo de Buenos Aires. Y finalmente, impuso, dice su voluntad, el cabildo, el 25 de mayo, creando la junta de gobierno, integrada por, y nos dan los nombres de todos los personajes que estuvieron integrados acá. Y se iniciaba así el proceso revolucionario que desembocaría en la declaración de la independencia de Argentina el 9 de julio de 1816. Entonces, ¿por qué nosotros hemos tocado esa parte ahí? Nosotros hemos tocado porque es el 9 de julio de 1816. Porque nosotros conocemos, por ejemplo, la independencia de Bolivia, que es el 6 de agosto de 1825. ¿Pero qué sucede? Que cuando esta independencia que se realiza en Argentina, luego es un factor importante también que apoya para la independencia de varios departamentos y ciudades que tenía Bolivia. Por eso que nosotros hemos visto y cómo ellos, miren, evitaron, digamos, un conflicto demasiado largo y extenso. Pero también les favoreció el tema de que Napoleón iba detrás de la corona española. Pero, sobre todo, el aspecto intelectual que trabajaron los criollos para poder llevar a más personas a que tengan estos pensamientos independistas. Y lo cual después favoreció también a la independencia de Bolivia. ¿Ok? Cualquier consulta o duda, tienen ahí el número de WhatsApp 694-4166 y mi correo. Y no olviden hacer sus actividades, el cual creo que en esta era el hacer el dibujo de los pueblos de la plata. O sea, ustedes buscan Pueblo del Río de la Plata y pueden hacer ahí el dibujo y hacen el resumen del tema. Actividad, resumen, actividad, resumen y vamos a ir haciendo así. El texto va a ser pronto anunciado y todo vamos a estar trabajando por la plataforma del ICLAS. Como usted lo está viendo este video, desde esta plataforma también. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.